20 proyectos de investigación participan en la vigésima sexta versión de la muestra de máquinas y herramientas que se realiza aquí en la Facultad de Ingeniería. Al igual que las ediciones anteriores, son equipos orientados al hogar, a la pequeña industria y tenemos también aplicaciones para laboratorios del Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica. Una herramienta para medir el ajuste de un perno, que tan ajustado está un perno. Generalmente estos torquimientos son análogos y el problema que tiene es que hay muy poca precisión. Lo que nosotros queríamos lograr era lograr mayor precisión, midiendo la deformación que hay acá, con unos sensores que se llaman galgas extensiométricas. Entonces el funcionamiento de los torquimientos se basa en eso. En este momento contamos con 20 proyectos. Estos proyectos son de estudiantes de la materia de proyecto de ingeniería. Se desarrollan a lo largo de todo el semestre, se hacen informes periódicos, al final hay un informe que resume todo lo que se ha trabajado hasta el momento. Y parte también de ese informe incluye los prototipos que podemos ver acá. Este tag lo que contiene es un código, una cadena en forma de cadena de caracteres, contenido dentro de él. Y mediante el uso de este lector, entonces lo que se hace es recoger ese código y transmitirlo vía Bluetooth al computador y a una base de datos, a una interfaz gráfica en la cual se puede almacenar, recibir el código y almacenar información concerniente a la llanta. ¿Qué información es importante? La presión que tiene la llanta en el momento de la revisión, el desgaste que se envíe en las profundidades, la posición que ocupa la llanta en el vehículo para realizar la rotación entre llantas y mucha más información. Esto ya es muy versátil y según las necesidades que ellos tengan pueden agregarle o quitarle información. La minilavadora, la dobladora de papel y el visitaxi son parte de la muestra que se exhibe en el edificio 407 de la Facultad de Ingeniería. Con la cámara de Gilberto Sánchez les habló para la agencia de Noticias UN, Elizabeth Vera Martínez. ¡Gracias! ¡Gracias!